Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online, me acabo de venir lo que es un Max Mekin y me aventó esta partida que ya estaba iniciada, 5 minutos de partida, la verdad es todo un mundo, así que venga, elige tu arma si no me equivoco, así que por recomendación hay que hacer bajas con Tomahawk, 27, el equipo lleva 0, perfecto. Se atoró con el palo si vieron, venga vamos para acá, no se que estaba haciendo ahí parado, perfecto, perdí esto. El primer disparo no me mató. Que raro, según yo le di en el cuerpo, me vas a decir que esa distancia no te mate, pero en fin no me preocupa. ¿Cuánto llevamos? 9 puntos el equipo en total. No hay de que preocuparse. Venga vamos con todo el equipo junto. No hace mucho de quedarme en una sola zona, así que vamos a tratar de correr. Muy buena chaval. 22, 51, la verdad es que llevan poquito. Vamos a subir por aquí que yo nunca lo recomiendo. Esto es tiro de muerte, o sea aquí. Salí volando. Venga, aparecimos en el lado contrario. No me lo creo, dame mi Tomahawk. Tres Tomahawk que es un buen. Ok, vamos a regresar sobre los pasos. Venga, déjenme recuperar un poquito de vida. ¿Y qué tal su día? ¿Cómo están? Sí lo había visto, pero digo, en fin. Muy buena. ¿Con qué mataste? Con carabina. ¡Uf! Un punto, eres el campeón. Otro vez nuestro querido Tomahawk. Muy bien, señora carabina. ¿Cuánto queda? Un minuto y tantos. Es un buen de partida. Lástima, niño carabina. No me jodas, no tengo. Sí me arriesgué a cualquiera, digamos, proteger al de enfrente o al de atrás. Volvimos a aparecer en la misma zona, no hay problema. Sé que pude haber lado con la carabina, pero no sirve hacerlo con la carabina. Sí, obviamente es muerte. Cuánto quedamos, ochenta y tantos Una baja y lo podríamos hacer Nueve Ocho, siete Corre, tiro al blanco No me lo creo Por nada ganamos la partida Les digo que íbamos a ganar la partida Todo es trabajo en equipo Ocho bajas, siete muertes De verdad lo hicimos regular Pero pues que puedo decirles Al fin y al cabo ganamos la partida No vamos a ser el mejor del equipo Ni de la partida, eso por mucho se los puedo casi asegurar Pero la verdad me gustó La mejor de la partida fue esta chica Muy bien por ti chica Intrusé Hiciste diecinueve bajas Ya desgraciadamente por esas diecinueve bajas Que hiciste Fuiste la mejor de la partida Pero solamente hiciste cincuenta y cinco puntos ¿No? Yo solo hice ocho bajas Y hice cuarenta casi Pero en fin Muy buena partida Todos eran de tres Creo que sí Excepto mi equipo Al principio empezamos Creo que no sé con cuántos Pero bueno Muy buena partida Espero les guste el video Y suerte chicos ¡Gracias! ¡Gracias!